Con anotación del central mexicano Héctor Moreno, la Real Sociedad empató 2 a 2 con el Rayo Vallecano en la jornada 20. Del fútbol español, los goles del encuentro fueron cortesía de Santi Comesaña, al minuto 22, y de Adrián Embarba, al 28, por el Rayo, mientras que por el club visitante anotaron Héctor Moreno, al 39, y William José, al 82 con este resultado. Real Sociedad escaló hasta la octava posición, tras sumar 26 puntos en 20 partidos, mientras que Rayo Vallecano llegó a 20 puntos y se colocó en el antepenúltimo puesto de la tabla general. De Seret, Xavar es alerta sobre salud. De Miguel Bosé y Vicente Fernández el próximo encuentro de la Real Sociedad será ante el Huesca, en tanto que Rayo. Vallecano cerrará la jornada 21 de la Liga al visitar al Deportivo Alavés. El marcador del partido se movió al minuto 22 gracias a un rebote que el español Santi Comesaña aprovechó para colocar el 1 a 0 momentáneo. Tan solo 6 minutos después, Rayo Vallecano perforó nuevamente la meta de Jerónimo Ruggi con un gol del español Adrián Embarba, quien anotó su segunda diana del torneo. Bueno, sí, se murió, entre risas y alcohol, hombre apuñala a perro en Coahuila a la Real Sociedad. Descontó gracias al tanto del mexicano Héctor Moreno, quien quedó solo en el área y puso el 2 a 1 al minuto. 39. La igualada llegó al 82 cuando el brasileño William José aprovechó un balón dentro del área para sentenciar el empate definitivo. El silbante del encuentro fue el español David Medié Jiménez, quien sacó la tarjeta amarilla en tres ocasiones. Para esto le Dmitrievsky y Emiliano Velázquez, de Rayo Vallecano, y Diego Llorente, de Real Sociedad. ¡Suscríbete al canal!